Hola amigos de Brasil, soy Diego Pérez del grupo Tonolec de Argentina y quiero contarles que vamos a estar muy pronto en el Festival de América del Sur Pantanal el próximo 11 de noviembre, compartiendo nuestra música y escuchando a todos los músicos talentosos que van a estar en este hermoso festival. Mando un abrazo muy grande para ustedes y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!